Hola Sí, hola mi hueco Miren aquí estoy con mi familia Y él está Ceci también Hola Está mi mami, mi papi Y vamos a ir a celebrar Vamos a ir a celebrar porque mi mami Hace como tres meses ¿verdad? Son tres meses ¿verdad? No, sí Desde noviembre Desde noviembre que Empezó a hacerse exámenes de salud Chequeos de salud Y habían encontrado algo En ella, nada más que ahora sí Le dijo, el doctor le llamó ahora Y le dijo que Que todo estaba bien Entonces vamos a ir a celebrar que mi mami está bien ¿Estás feliz verdad? Sí, estoy feliz ¿Y tú mi hueco estás feliz porque volvemos? ¿Está bien? ¿Sí? No Papi ¿Tú sí estás feliz porque mami está bien? ¿Tú mami? Yo estoy muy feliz Me puse muy nerviosa porque me llamaron a las 2 de la tarde Ajá A decirme que me iban a, que el doctor necesitaba hablar conmigo Ajá Que me iba a hablar a las 4 y media Y eran 4 y media 5, 5 y media Y yo toda nerviosa Hasta las 6 y algo que me llama el doctor Y ya me empezó a decir Que todo estaba bien Que el quiste que tenía en mi cerebro Que todo no ha crecido Que sigue ahí Pero que no, no pasa nada Y que si me duele la cabeza Más de 3 veces por semana Que inmediatamente vaya Que todo está bien Sí Estoy feliz Yeah Vamos a ir a Chili's A ver, dilo Por cierto, es primera vez que llevo a mi papi a comer Que pago por él porque Se puso medio celoso porque nomás llevaba a mi mami Pero como ya lo voy a llevar a él Ya está más feliz A ver papi Y anda todo chiflado Vamos a ir al Chilorio Al Chilorio Y él, él no quería ir ahí Lo vas a llevar pero él no quiere ir ahí Ay, él quería ir a los tacos Él quería ir a los tacos Él quería ir a los tacos Sí, ¿no? Hola, acabamos de llegar a Chili's Yay Y mi bebé está dormindo Y en el que es que Ya está dormindo ¿Sú? Ya está dormindo Tanto es barrio Que estoy en la mañana Tanto es barrio Dijo Que estén eh ¿Quieres estar con esto? No, vamos a estar aquí Ok Ok No, Ale con las dos manos ¿Como qué? Con las dos manos ¿Así? Pero así ¿Por qué lo haces y hagas esto? Pues para que te vayan a hacer pares Ya, ok Ale ¿Ahora qué? De ahí Ten cuidado de agarrarle la tapa Porque capaz que no te viene todo ¿Qué es? Es un patrón martini Si quieres estar celebrando Mame A ver papi ¿Qué pedieron a ti? ¿Qué pediste? ¿Quieres salsa para el steak? Sí, por favor ¿Puedo hacer esto? Sí, por favor Uy mami, el tuyo se mira bien rico Está muy rico mami Wow mami A ver papi, el tuyo ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? A ver, ¿sí? A ver, ¿sí? A ver, ¿sí? Y tú, ¿verdad? Puro agua Puro agua A ver, ¿andá ya? ¿Estamos? Estamos perdidos ¿Estamos perdidos? ¿Estamos perdidos? Oh, bien Oramos chicos Ya vamos saliendo, gracias Ceci Ya salimos de aquí de Chilis Miren Ahora vamos rumbo a Walmart Vamos a ir porque Brenda quiere ir a No sé, quiere ir a agarrar algo Gracias por venir Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ya llegamos Ya Tus piecitos, vamos a ver Dile a grandpa que te suba Corre 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 Gracias por ver el video.